Hola, ¿cómo están ustedes? Vamos a tratar de hablar un poco acerca de qué diferencia una cosa de la otra y por qué una cosa se dice que es artística y otra cosa se dice que no es artística. Aquí tenemos una taza, un bote, un cuenco, no sé, es una pieza hecha de barro, la encontré por ahí, y que tiene la función de ser llenada con agua, va a ser llenada con algún líquido de ponerla a calentar, de hacer, no sé, algo calentito para comer. Aquí tenemos otra cosa que es lo mismo, también es una concavidad, una jarrita para echar agua, para echar líquido, para hervir algo, es decir, la función es prácticamente la misma las dos. Pero lo que diferencia una de la otra es que una es plásticamente hablando atractiva y otra es funcional. Así es que aquello que es funcional cumple una función, se hace para eso, satisface al propósito o al sentido que se le da, y no tiene más connotación artística, sino que es una jarrita, una jarrita funcional para calentar la sopa, para calentar cualquier cosa. No hay nada de decoración, nada, es barro, puro barro. Mientras que en la otra jarrita hay varias cosas, de las que vamos a hablar. En esta jarrita, además del barro, hay elementos de calidad. Hay una selección de materiales, materiales que pretenden mantener esa jarrita en el tiempo, es decir, son materiales que implican una mejor durabilidad del producto. La jarrita ya tiene una dosis de calidad extraordinaria, además del barro que contiene este barrito. Por otro lado, además de la calidad, existe también un... Eso se puede ver en la jarra. Esta jarra denota que hay una habilidad en el dominio del barro por el autor, y hay también una labor de eficiencia. Habilidad y eficiencia son aspectos del oficio. Luego, esa taza tiene oficio, además del barro, además de la funcionalidad. Y por otro lado, es linda, es bonita, es blanca, le han puesto, no sé si alabastro, algún tipo de cerámica. Y estéticamente hablando, tiene un atractivo. Es mucho más atractivo a la jarrita, a nivel de belleza, que la tacita, a nivel de belleza. Por lo tanto, ese atractivo en formas, en colores, en texturas, hace que esa jarrita se pueda decir que tiene un mérito artístico superior al tarrito funcional. Luego, podemos decir que el arte está en todo, absolutamente en todo. Pero cuando ese todo, además de funcionar, adquiere el atractivo estético, adquiere también la propiedad de calidad, de tener una mejor calidad, y denota aspectos del oficio que son extraordinarios. En ese caso, vemos que detrás de ese oficio hay un autor. Y ese autor que tiene esa calidad extraordinaria es un extraordinario. Y si es extraordinario, podemos decir que es artista. Luego, artista o arte es sinónimo de excelencia, sinónimo de algo extraordinario, y sinónimo también de calidad. No podemos olvidarnos que el arte queremos que perdure, queremos que lo gocen nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos. Ojalá que las futuras generaciones también lo puedan gozar. Por lo tanto, el arte ha de ser, además de excelente, admirable y de calidad. Dejamos la charlita hasta acá, porque no podemos cedernos demasiado. Muchas gracias.